La Secretaría de Obras Públicas va muy lenta en el tema de la reparación de tantos socavones que hay en la ciudad capital, sobre todo en la parte baja, refieren chetumaleños, con las últimas lluvias que cayeron desde el pasado 14 de junio que inundó prácticamente varios puntos en la capital y que crearon socavones, desde esa fecha no han sido reparados. El asunto es que, según los capitalinos, hay indolencia y la ciudad se mantiene con calles con estos enormes agujeros y sin el accionar de las autoridades. Pero hemos visto que las demandas sociales, las que pongas, no hay eco, no hay respuesta, hay una indolencia, una apatía, una insensibilidad social, política, y entonces esto ya llegó a un extremo de que la sociedad prácticamente tiene que buscar otras acciones agresivas. Tiene 15 regidores, si no me equivoco. Todos están durmiendo, cobrando, haciendo negocios, haciendo política, menos la obligación de atender a la ciudadanía. Y estoy hablando del primer piso. Están los regidores de oposición que están calladitos, se ven bonitos porque están calladitos y no es que estén callados gratis, hay que decirlo honestamente. Estoy hablando del primer piso. No hablemos del diputado responsable de este distrito que tiene más jerarquía, más peso político para poder juntamente coayuvar con el ayuntamiento las peticiones hacia el gobierno del estado. Estoy hablando de otra figura, que es una figura fifí, es un mueble, nada más. Y ahorita, si no me equivoco, el diputado aquí ya es cíntico. Como mencionó Rafael Beltrán Chim, este es un tema que desde el legislativo estatal, con el diputado del distrito, así como también los regidores del ayuntamiento de Tompe Blanco, no han hecho nada para mitigar esta situación. Los regidores de oposición están peor, pues siendo oposición están mudos ante la situación que prevalece en sus zonas rurales o en la zona urbana. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.